Mi maestra tan bonita, en la escuela me recuerda a mi mamita Preocupada porque aprenda, porque entienda cada clase que me enseña Mi maestra es, es la reina más preciosa del salón Mi maestra tan bonita, si es señora yo le digo señorita En las tardes o en las mañanas, le regalo una flor o una manzana Mi maestra es, es la reina más preciosa del salón Voy creciendo y ella viendo, cada paso con amor Dice siempre, crece pronto y da tus frutos a la nación Mi maestra tan bonita, en la escuela me recuerda a mi mamita Preocupada porque aprenda, porque entienda cada clase que me enseña Mi maestra es, es la reina más preciosa del salón Mi maestra tan bonita, si es señora yo le digo señorita En las tardes o en las mañanas, le regalo una flor o una manzana Mi maestra es, es la reina más preciosa del salón Voy creciendo y ella viendo, cada paso con amor Dice siempre, crece pronto y da tus frutos a la nación Mi maestra consejero, tu enseñanza quedará sinceramente Mi maestra tan bonita, en el recuerdo quedarás eternamente Porque tú siempre serás Serás la reina más preciosa del salón Mi maestra tan bonita, si es señora yo le digo señorita Mi maestra tan bonita, en el recuerdo quedarás eternamente Porque tú siempre serás Serás la reina más preciosa del salón Mi maestra consejero, tu enseñanza quedará sinceramente Mi maestra tan bonita, en el recuerdo quedarás eternamente Porque tú siempre serás Serás la reina más preciosa del salón